Ani y Teresa Domínguez, cofundadoras de Remarket, para contarnos todos los detalles de esta gran empresa que lleva adelante una mirada sostenible. Lo vemos. ¿Qué es Remarket? ¿A qué se dedican? Bueno, Remarket es el primer supermercado libre de envases de Uruguay. Justamente lo que nosotros hacemos es ofrecer a Granel todos los productos que se podrían encontrar en un supermercado tradicional. La idea, lo que nosotros buscamos, es reducir el impacto de los plásticos de un solo uso que se utilizan en las compras cotidianas y mostrarle a los consumidores la posibilidad de comprar conscientemente, de hacer algo mejor que reciclar, sino intentar evitar ese residuo. ¿Cuál es el objetivo de este emprendimiento? Bueno, Remarket nace con el objetivo de contribuir al desarrollo local, del mercado local, de una forma sostenible, de una forma equitativa y justa y por eso trabajamos mucho en el desarrollo de proveedores locales. Muchos de nuestros productos son de pequeños emprendedores y productores y bueno, también trabajamos mucho en concientizar a las personas de que pueden consumir localmente y de forma responsable con el medio ambiente para no comprometer los recursos de las futuras generaciones. Mucho de lo que pasa es que estamos acostumbrados a entender y a ver que hay cambio climático, que estamos afectando al planeta, pero no de forma individual. Nosotros como persona en Uruguay, promedio generamos un kilo de basura diaria y de eso el 80% son envases, son tipo nuestras compras cotidianas. Entonces el objetivo de Remarket es acercar una solución que permita de alguna forma evitar ese residuo y comprar de forma responsable con el medio ambiente. ¿Qué modalidades de compra existen? Bueno, nosotros actualmente ofrecemos dos modalidades de compra. Por un lado está lo que es la tienda física, que es donde estamos ahora, y también el e-commerce. La particularidad que tiene la tienda física es que los clientes pueden venir con sus propios envases y recargar la cantidad que necesiten y esta es otra de nuestras ventajas competitivas justamente que puedes llevarte 100 gramos si necesitas o 3 kilos de lo que sea. Si las personas vienen sin sus envases, nosotros acá les ofrecemos bolsitas de papel que son de papel, bueno, son gratis también y son de papel reciclado. Entonces está buenísimo porque seguimos cuidando la cadena. Y con respecto a lo que son las compras por e-commerce, lo lanzamos hace poco. Entonces, nada, todo el tiempo estamos como sacando promociones nuevas y diferentes que van solo por ese canal. Y además es una web que es sumamente amigable, es como muy rápido de comprar y es la forma también que nos dio para llegar a todo el país. ¿Y qué tipo de productos se pueden encontrar acá? Bueno, hoy tenemos más de 500 productos. El 80% de esos productos son de emprendedores y productores locales y pueden encontrar productos de todo tipo, de comestibles básicos, aceites, congelados, yogures, untables, todo lo que es cuidado personal y cuidado del hogar. Y algunos de ellos van a encontrar granel o si no, en envases retornables. Y bueno, hay otra cosa importante a nivel de producto, es que nos preguntan mucho sobre las marcas, la calidad y sobre el precio. La realidad es que nosotros antes de introducir los productos al local, hacemos pruebas, obviamente todos los productos que hay acá son de excelente calidad porque compiten con cualquier marca multinacional. Y a nivel de precios somos muy competitivos porque nuestra política de precios siempre es estar o igual o por debajo del supermercado tradicional. Así que los invitamos a ver un poco la oferta de productos que tenemos que realmente cubre todo lo que es el surtido tradicional que hacemos en el supermercado. ¿Con qué nuevos servicios cuentan para impulsar la sostenibilidad? Bueno, nosotros recientemente, hace un mes, lanzamos todo lo que tiene que ver con nuestro plan de franquicias y esa forma es la manera en la cual vamos a expandirnos a través de todo Uruguay. Y después, por otro lado, otro servicio que estamos trabajando muchísimo es toda la línea corporativa, dándole servicios justamente a empresas. Es muy importante ahí resaltar como el lugar o el rol que juegan las empresas a nivel nacional con la cantidad de colaboradores que asisten, el consumo que se da internamente. Para eso nosotros lo que hacemos justamente es brindar diferentes servicios que van desde snacks saludables que se compran a Granel, talleres también conscientes, suscripciones a canastas. Y bueno, en eso estamos trabajando, en poder llevar más allá del local y de los consumidores finales que son los que terminan comprando acá, sino intentar de alguna forma llegar a otros ámbitos que también son importantes y que tienen mucho más fuerza que de repente podemos hacer nosotros desde acá. Muchas gracias. Gracias. Gracias.